A este grupo de infelices los apodaban los amables, amables rateros, porque antes de asaltar a sus víctimas eran muy serviciales. La policía ya estaba tras la pista de sus buenos modales. Los conocían como la banda de los amables. Llegaron en avión desde Perú a la República Mexicana y aquí venían solamente a robar. Y así operaban. Buscaban a mujeres solas o personas de la tercera edad en auto. Les ponchaban una llanta o mentían asegurando que parecía estar zafada o que el carro presentaba algún desperfecto. Después les ofrecían ayuda para repararlo. Las personas creyendo que en realidad algo pasaba permitían que estos hombres se acercaran para reparar el vehículo. La realidad es que iban a robarles. Las autoridades de la Ciudad de México comenzaron a recibir denuncias sobre este tipo de robos hace poco más de un año. Entonces iniciaron las investigaciones y descubrieron que incluso se disfrazaban para sus robos. Llegaban un grupo de personas, aproximadamente tres o cuatro, ya con ropa, overoles, chamarras de empresas de venta de vehículos, de marcas reconocidas, haciéndose pasarme como mecánicos, inclusive con overoles. Los investigadores descubrieron además que en ocasiones los delincuentes cobraban cantidades exorbitantes por la supuesta ayuda y que en otras los amenazaban para quitarles el dinero. Lo hacían a tal grado que llevaban a sus víctimas a cajeros automáticos para hacer todos los retiros posibles y quitarles ese efectivo. Y es que los ladrones tenían experiencia en otros países. Tenemos los antecedentes de que venían trabajando en países como Paraguay y Colombia en donde trabajaban de la misma forma. Incluso se les hacía llamar los amables precisamente porque el modus era proporcionar apoyo a automovilistas y ganando la confianza. Gracias a esos antecedentes internacionales y a que ya los habían detenido, los agentes de inteligencia de la policía capitalina obtuvieron algunas imágenes de los ladrones y las mostraron a un grupo especial para que los buscaran. Encontraron incluso notas publicadas en la prensa de Paraguay donde se hablaba de ellos. Durante semanas los investigadores se dedicaron a analizar información y a rastrear los movimientos del grupo delictivo. Redoblamos los esfuerzos para encontrar esta banda, dándole seguimiento a los puntos donde estaban operando, que era en el centro, en el sur y en la zona poniente de la Ciudad de México. Estuvimos haciendo trabajos de vigilancia. Con toda la información obtenida, los agentes fueron cerrando cada vez más el círculo para dar con los ladrones. Luego de conocer la forma en que operaban los lugares y los horarios, el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública finalmente detuvo a esta banda de delincuentes. Así supo que se trataba de dos mexicanos y cinco peruanos que llegaron a la Ciudad de México específicamente a cometer sus delitos. Al ser detenidos, tres de ellos llevaban puestos los overoles de mecánicos. Observe su forma de vestir. Estaban amenazando a una persona a la que habían engañado. La policía logró evitar este último robo. Tras la pista, se logró desintegrar a esta banda internacional de ladrones. Para Imagen, Carlos Jiménez. Infelices ratos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.